¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Y nosotros somos el pueblo. Eso es lo que grita esta gente en el centro de Novokuznetsk. Han acudido a la convocatoria realizada desde la cárcel por el líder opositor Alexei Navalny. Una de las manifestantes es la joven activista Anastasia Maskevich. Quedamos con ella un día después, en el lugar de la protesta, el parque de Novokuznetsk. Anastasia protesta contra la falta de libertad de expresión, la falta de perspectiva y el nivel de vida precario en Rusia. Salí a la calle por mí y por mi familia. Tengo miedo de la policía y de la injusticia que reina en nuestro país. Vivo en una Rusia que nos quiere silenciar a todos. Decenas de miles de personas piensan igual que Anastasia y salen a la calle a demostrarlo. Las protestas se extienden a más de 100 lugares en 11 zonas horarias. Desde la oriental Vladivostok, junto al mar del Japón, donde la consigna es Putin Fuera. Pasando por la industrial Ekaterimburgo, en los Urales, donde la policía reprime las protestas. Hasta San Petersburgo, donde decenas de miles inundan la lujosa avenida Nevsky. Navalny lleva en prisión desde que volviera de Alemania a mediados de enero. Pero a pesar de estar aislado del exterior, sigue influyendo en la política rusa. Poco después de su detención, sus partidarios publican un video de dos horas. En la cinta, el opositor ruso muestra una lujosa finca junto al Mar Negro y asegura que se construyó para el presidente ruso con dinero procedente de sobornos y corrupción. El video de Navalny obtiene más de 90 millones de visualizaciones en apenas unos días. Quizás fuera esa la gota que desató la ola de indignación en todo el país, como aquí, en Moscú. El video demuestra la locura de nuestros dirigentes. Gente así no puede seguir en el poder, solo piensan en enriquecerse. Vivo con mi familia en un apartamento minúsculo. Somos honrados, no somos ladrones. Pero aquí hay muchos forrándose con asuntos turbios, sin que nadie diga nada. Pero yo estoy en contra de esos. Estoy harta. No tenemos un estado de derecho. Cada vez ganamos menos dinero y apenas nos quedan derechos. La intensidad de las protestas hacen que el propio Putin reaccione ante las acusaciones. Nada de lo que se muestra en la cinta me pertenece o me perteneció. Ni a mí, ni a ningún pariente mío cercano. Nunca. En Novokuznetsk, la activista Anastasia Maskevich no se acaba de creer sus palabras. Tanto ella como su amiga confían más en políticos opositores como Navalny, que tras 20 años de Putin en el poder, piden un cambio para Rusia. Yo soy generación Putin. No conozco otra cosa. Algunos bromean y dicen que moriré con Putin aún en el poder. Es raro porque ya no vivimos en la época de los Ares, cuando los mandatarios permanecían en el poder hasta el último aliento. Queremos que a partir de ahora nuestro país sea gobernado por el político que elija el pueblo. Anastasia afirma que seguirá saliendo a la calle mientras no haya elecciones libres y justas. Dice estar dispuesta a luchar por una Rusia honrada y sin corruptelas. Una Rusia sin Putin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!